Aleluya, gloria sea en el nombre del Señor. ¿Están contentos en la casa de Dios? Amén. A ver si les retengo por algún momento. Hebreo, el capítulo 4, el versículo 14, 15 y 16. Y luego leeremos los siguientes versículos del capítulo 5. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. Él estaba en el cielo y lo traspasó para venir a la tierra. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Redengamos nuestra profesión. Mire, obsérveme. Todos somos tentados a dejar la profesión. Todos somos tentados a no graduarnos. Todos somos tentados a no llegar al final del camino. Todo el mundo sufre tentaciones. Pero la Escritura dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¡Oh, aleluya! Este sumo sacerdote se compadece de las debilidades suyas, de las debilidades mías, de las debilidades del diácono, de las debilidades de una hermana, de las debilidades de una jovencita, de las debilidades de un joven. También se compadece de nuestras, plural, nuestras debilidades. ¿Cómo no va usted a compadecerse de la debilidad de alguien? Pues entonces, ¿usted qué está haciendo? Está haciendo como aquel hombre, mi hermano, que debía tanta plata delante de Dios. Amén, tanto dinero que debía. Amén, que era digno de encarcelamiento. De ser despojado de todo lo que tenía, pero llamándolo el buen siervo, le dijo, ¿cuánto me debe? Pues usted dejo tanto, y esto, y esto, y esto. Y yo le pregunto a ustedes, mírenme para acá, mírenme para acá, no se les traigan. Amén, ¿qué hizo? El Señor con ese siervo les perdonó la deuda. Perdonó la deuda y le dijo, vete en paz, no me dejes nada, estamos en paz. Dios, Dios te bendiga. A paz le llamó el Señor. Pero yendo el siervo ahora, se encuentra con otra persona que le debía. Amén. Y le dijo, tú mira, tú me debes tanto y tanto, y lo agarró del cuello. Amén. Y comenzó allí, hermano, a cobrarle. Él debía 60 millones, hermano, y le estaban debiendo apenas 30 mil pesos. En comparación a 60 millones, digámoslo así. Amén. Él debía de perdonar. Porque el Señor le había perdonado a este siervo. Siervo malvado. Dice que tomándolo el cuello, comenzó a ahogarlo. Y llegando a esos oídos de su Señor, le dijo, siervo malvado, no te perdoné yo tanto, tanto que me debía. Amén. Tanto que yo hice por ti. Y yo te perdoné. Y tú no fuiste capaz de perdonar eso poquito. Entonces lo agarró y lo echó a la guasile, a la guasile a la cárcel. Amén. Qué tremendo es el ser humano. El Señor. No entendiendo que Dios se compadece de sus debilidades. Amén. Dice plural, de nuestras debilidades. Pero en cuanto ve una debilidad de alguien, pues entonces inmediatamente, hermano, el dedo acusador. Y inflama grandes bosques. Por debilidades. Por una tentación. Porque alguien fue tentado. Pero todos somos tentados. Usted es tentado, yo soy tentado, todo el mundo es tentado, mi hermano. Jesús fue tentado, un profeta fue tentado. Todos los hombres de Dios son tentados. Yo quiero que pongamos atención, hermano. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Afírmate en el camino. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que se compadece, que tiene lástima de tu humanidad, de mi humanidad. Sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque él fue tentado en todo, él fue sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente. Amén. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y al dar gracia, para el oportuno socorro. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Acerquémonos pues, con un corazón, hermano, en plena certidumbre de fe. Sabiendo que delante del trono de Dios vamos a encontrar un Dios piadoso, misericordioso. Un Dios bondadoso, que se compadece de tu debilidad. Tú. Eso es yo, tú. Pero él también. Ella. Vosotros. Todos. Ustedes. Amén. Él se compadece de tus debilidades, pero también de las de él. De las de ella. Espíritu sacerdote, que es compadecerse también, como Dios se compadece de tus debilidades, de nuestras debilidades. Y si somos de Dios, pues debemos compadecernos de esa debilidad. Amén. Hay diversidades de debilidades. Hay debilidades. Amén. Por las mujeres. Hay debilidades por la fama. Hay debilidades, hermano, por la envidia. Amén. Por el odio. Son debilidades de la carne. Parte de la humanidad. Amén. Son las debilidades nuestras, las tentaciones del diablo que vienen sobre nosotros. Pero tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un amante, padre misericordioso, que traspasó los cielos. El hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y él viene para decir, reten tu profesión allí. Acerquémonos, pues, verso 16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque, mire, porque todos somos sacerdotes. De entre los hombres es constituido a favor de los hombres, los que a Dios se refiere. Amén. Apocalipsis capítulo 5. Somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquiseded. Usted es un rey, usted es un sacerdote. Según el orden de Melquiseded, todos somos reyes y sacerdotes. Amén. Porque él nos hizo a nosotros. Su gracia, a él le brujo que usted sea un sacerdote. Amén. Al decir hombre, estamos diciendo mujer. Pues, pues, entonces, ¿para qué fue constituido sacerdote? Para el beneficio de los hombres. Para el beneficio de la gente. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Estábamos en medio de los hombres y fuimos tomados y sacados. Amén. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. que es una ofrenda, hermano, una oración. Que es una ofrenda, un presente de misericordia por los pecados de ese, de esa, de aquel. Pero ese es el camino del Señor. Mi amiga, mi amigo, ese es el camino del Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Y si usted constituye un sacerdote es para el beneficio de los hombres. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente, ofrenda y sacrificio por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Con quién se va a presentar paciente? Con el teólogo, con el intelectual, con los ignorantes. ¡Oh, mire, hermano, qué ignorancia! Pues bien, véala. Está correcto, delante de sus ojos. Pero ahora mire, mire la exigencia para usted y para mí. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, constituidos a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere para que presente, ofrenda y sacrificio por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviado. Puesto que él también está rodeado de debilidades. Es fácil mirar la debilidad hacia allá o hacia acá. Pero, oiga, sacerdote, no se olvide que usted también está rodeado de debilidades. por eso que dice por allí que esté firme, mire que no caiga. Porque usted no tiene esa debilidad, pero puede tener otra. Estamos rodeados de debilidades. Pero Dios lo constituyó, sacerdote, para, 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 en lo que a Dios se refiere, para que presente, ofrenda, amén, por los pecados. por los pecadores, por los pecados. Para que se demuestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. y por causa de ella debo ofrecer por los pecados. Amén. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo como también por los del pueblo. O sea, no solo presentar por los del pueblo no más, por los míos también. O sea, eso es correcto, mirar hacia allá y mirar hacia acá. Bendito sea Dios. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Cuántos corren y quieren ser de la novia? ¿Cuántos corren y quieren ser verdadero hijo del Señor? Y no pueden. Pero usted es tomado por la misericordia de Dios. Si es tomado por la misericordia de Dios pues entonces hermano usted tiene amén que hacer sacrificio por los pecados del pueblo y por los propios suyos. Amén por las debilidades del pueblo y también por las propias debilidades que a usted lo rodean. Usted está rodeado de debilidades. Lo que pasa es que cuando estamos mirando así hermano miramos solamente el pecado que vemos en nuestro hermano pero nos olvidamos de examinarnos a nosotros mismos. Qué fariseo es el ser humano ¿verdad mi hermano? Ante los ojos de esta escritura quiero decir hermano no solo usted yo estoy hablando del ser humano todo todo qué fariseo que somos ¿verdad? Vemos la debilidad ya nomás y puntamos y nos olvidamos que nosotros también estamos rodeados de debilidades. Quizás no esa que el fulano está haciendo o la fulana está haciendo pero otra que usted tiene allí por allá. Dios le bendiga mi querido hermano mi querida hermana no es la intención de herirte esa herirte es la intención de ponerte en posición porque en posición tú serás bendecido en posición tú serás bendecida fuera de posición pues un error lo va a hallar a otro error y ese otro error así es como mira la persona hermano cuando empieza a ver errores los demás y ve allí y ve allí y no mira los de ellos pues entonces empieza a juzgar después te termina jugando al pastor juzga cualquiera y tiene que salir de la iglesia ¿por qué? porque Dios no lo resiste porque es un fariseo porque también está rodeado de debilidades somos sacerdotes y ofrecemos sacrificios por los pecados del pueblo pero también por los nuestros porque estamos rodeados todos de debilidades el falla allí o el falla allá yo fallo allí o el falla allá pues hermano todos estamos llenos de fallas llenos de debilidades pero damos gracias a Dios que Jesús el Hijo de Dios traspasó los cielos y aquí nos estamos acercando aquí hermano a Él al Cordero que quita el pecado del mundo al Cordero que quita el pecado de mi vida a ese Cordero me estoy acercando en plena certidumbre de fe no estoy dudando porque yo vengo ante un Dios misericordioso ante un Dios que no va a tomar en cuenta mi pecado ante un Dios que me va a levantar y me va a ayudar cree que es el Dios para usted ahora mismo Dios lo está ayudando a usted usted que no ha tenido a mí misericordia de la debilidad de otro aquí está el sumo saldere del dote para levantarlo no te quedes tirado no renuncies mantén firme la profesión de vuestra fe tú eres una hija de Dios tú eres un hijo de Dios y como eres hijo de Dios tú tienes negocio con las virtudes del Señor alabado sea Dios gloria por esta causa ella el sacerdote debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo y no y nadie toma para sí esta honra amén sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino que sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de merqueside y si Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue huido a causa de su temor reverente hermanos y él con lágrimas y llanto y desesperación y ruego delante de Dios fue liberado amén él fue oído a causa de su temor reverente que tenía él hacia Dios deberíamos seguir esas mismas pisadas y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia obediencia cometí este error ay señor Jesús amén aprende aunque era hijo por lo que padeció por el horno que se metió por lo que no debió haber hecho por lo que no debió haber dicho por lo que padeció aprendió la obediencia Dios nos ayuda a ser así en esta hora y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen él es el autor amén de de eterna salvación para los que le obedecen y fue declarado por Dios declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de merquesidad Padre Dios en esta hora damos gracia honra y gloria porque tú te mereces toda honra y toda gloria y porque gracias a ti oh Dios estamos de pie para la gloria de tu nombre no siendo mejores que otros sino que por nuestras lágrimas nuestros ruegos nuestras súplicas hemos hallado gracia y hemos sido oídos Padre porque los hemos hecho con negligencia con torpeza y nos sentimos malos Dios perdón nuestras fallas y flaquezas y permítenos entrar en la exhortación de tu palabra que el Dios de los cielos nos hable y seamos hinchidos de gozo Señor y nos vayamos el que tiene que irse contristado contristado para que vuelva lleno de gozo y el que el que esté contristado en esta hora Señor suba al gozo del Señor gracias Padre te invitamos a venir en el nombre del Señor Jesucristo solo el que ama a Dios dígame aleluya tome asiento santo y santa el Señor y saludamos a los amigos que están en la internet que Dios les bendiga poderosamente en especial amén a los tabináculos que no hayan podido estar que ellos sean bendecidos poderosamente en la exhortación de esta su palabra porque esta no es palabra de hombre no es un invento ni una maquinación humana sino que es la oportuna el oportuno socorro para ti mi hermano y para ti mi hermano porque Dios te ama y el oportunamente viene no es ningún impertinente el viene justo en el momento en que usted lo necesita así que le damos gracias a Dios hermano por estas escrituras porque son escrituras conocidas y le hemos puesto el diente a ella amén y la hemos comido y la hemos mirado y la hemos observado y la hemos leído en reiteradas ocasiones los lectores de la Biblia han pasado amén yo he pasado tres o cuatro veces leyendo la Biblia completa amén y yo creo que ustedes también porque somos lectores de la escritura la escritura dice amén escuñar la escritura porque en ella parece que hallaréis la vida eterna y escurillamos la escritura pero al leerla nos pareciera nueva otra vez tienen un sabor hermano que es que satisface tienen una espada afilada que corta al entrar y corta al salir y sentimos que ella hermano nos redargulle nos reprende y nos exhorta con toda solicitud por tanto teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión hay desánimo frustraciones batallas luchas hornos amén como me decía un hermano en su casa a veces uno no se perdona ni a sí mismo porque es fácil perdonar a otro amén yo escuchaba predicado y decía perdonar es muy fácil y lo predicaba con tanto énfasis y yo casi como que lo veía demasiado fácil porque 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 el humano ustedes saben no le es fácil perdonar amén yo creo que lo más difícil que hay para el humano es perdonar y yo siempre he dicho que es fácil pedir perdón eso para mi hermano es una cosa fácil ah perdónenme hermano es facilito pero tanto le cuesta a la gente pedir perdón si eso es lo más fácil cuando jesucristo hermano fue a la cruz el 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 padeció hermano esos esos siedes esa siede muerte y la última de ellas fue padre que me perdonen le digo padre perdónalo no sabe lo que hace perdonar es una cosa que se hace en la cruz jesús la hizo en la cruz su misericordia y entonces entonces que que es que es lo que causa que que de repente hermano no nos perdonemos ni a sí mismo o digamos a este yo no lo perdono nunca más o a esta no lo perdono nunca más que 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 hace eso es satán haciéndolo desistir a usted de la profesión de su profesión porque porque la profesión suya es de la fe y la profesión suya es usted ser como cristo y graduarse esta es mi jamada o este es mi jamado en el cual tengo contentamiento a él oír porque ese es el título amén para el ingeniero fue eso amén pero pero el título para nosotros hermano no es que él diga algún día este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento ahora ahora yo como hijo debo saber que tengo debilidades y mis hermanos tienen debilidades y no dicen no yo eso no lo perdono nunca más esa no la perdono nunca más o a este o la cruz para siempre no usted está metiéndose en problemas y usted está rodeado de debilidades también lo que más es que el que le hizo mirar allí y no le ha hecho mirarse a usted no le ha hecho ver la suficiente humanidad que usted tiene las suficientes debilidades amén pero nosotros hermano tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios para que retengamos firme nuestra profesión porque hay un enemigo que quiere robarte la corona hay un enemigo que quiere hacerte existir hay un enemigo que si no te trabas que no perdonas a alguien amén te trabarás no perdonándote a ti mismo amén ese es el enemigo porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente él me va a perdonar él va a tener misericordia de mí para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro buen hijo hija levántate te perdono tu debilidad o porque yo también fui rodeado de debilidades cuando vine a la tierra cuando estuve en medio de vosotros yo fui tentado en todo bendito sea el Señor porque todos somos sacerdotes tomados entre los hermanos constituidos a favor de los hombres lo que a Dios se refiere para que este amén usted yo presentemos ofrendas y sacrificios por los pecados amén para esos sucios para esos pecados porque todos somos sacerdotes tomados entre los hermanos constituidos a favor de los hombres lo que Dios se refiere para que le presente ofrendas y sacrificios por los pecados y para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados con los más que tiene que tener paciencia con los ignorantes y los extraviados era lo que le decía a usted con los nuevos tenga misericordia a ellos ellos no saben que deben hacer esto esto aquello o no hacer esto ellos no conocen el no ni conocen el si todavía entonces no saben no tienen discernimiento entre este y esta otra cosa usted tiene que ser paciente con ellos en especial con los ignorantes y con los extraviados con los que se dicen el doctor pues hermano usted puede pararse porque si cree carnero bueno los paramos como carnero porque somos un carnero amén estamos guiando una manada amén el germen simiente de Dios está en mi amén como carnero para entrar en las ovejas para que las ovejas se reproduzcan amén porque el germen está en el cuerpo el germen de vida el germen de vida no sale de la cabeza sale del cuerpo amén y en los hombros usted sabe en los hombros allí allí es donde está el germen de simiente amén y eso viene del cuerpo la orden de la cabeza la sensación puede venir usted no sabe cuando baja el germen simiente amén porque usted dice no bajó en la sensación pues en la sensación pasan muchas cosas pero cuando germina usted no sabe ni la hora ni el momento solo que sabe que el mes que pasó no se enfermó pero el germen de simiente está en el cuerpo viene de Dios y está en el cuerpo de los creyentes y usted como como parte del cuerpo tiene que presentar ofrenda y sacrificio por los pecados y ser paciente con los ignorantes con los extraviados puesto que usted también está rodeado de muchas debilidades o o digámoslo así rodeado de debilidades ¿cómo va a mirar allí el hermano la 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 compadecerse de nuestras debilidades es plural pero compadecerse de la debilidad de su hermano es una pero muchas debilidades rodeado de muchas debilidades o rodeado de debilidades plural no es una todos estamos rodeados de eso por eso dice así que mire estar firme mire que no caiga 1 Corintios 10, 12, 3 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o sea todos estamos hechos para pasar por tentaciones usted está hecho para pasar por tentaciones yo estoy hecho para pasar por tentaciones ya va a darse cuenta que usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios el Señor sufrió tentaciones usted también las tiene que sufrir todos pasan por eso mi hermano pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentado más que lo que podáis resistir Aleluya hermano pero si yo he escuchado otras veces esa misma palabra y no me ha causado lo que me causa ahora es que esta está fresquita mi hermano esta fuente está fresca y salta para la vida eterna oh dicen amén entonces usted tiene debilidades y usted tiene tentaciones pero Dios no le va a poner un kilo más si no se lo puede le pondrá justito lo que pueda así que usted no puede decir no es que el diablo mi hermano no hermano esto es suyo está dejándose vencer retenga la profesión porque este subo sacerdote traspasó los cielos para que usted retenga la profesión para que se pare como hijo de Dios para que se pare como una hija de Dios porque eso es lo que usted es para la gloria de Dios amén pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir estoy leyendo 1 Corintios 10, 12 y 13 amén si no quedará juntamente amén también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir o sea va la tentación pero está la salida entonces hermano no es que me quedé encerrado no tenía salida no no mi hermano hay un hombre que puede encender la luz lo que pasa que usted no quiso seguir el puntito blanco que estaba allá en ese túnel ese punto blanco era la salida mi hermano viene la tentación pero Dios te deja la salida aleluya hebreos 2 versos 18 dice pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado el mismo padeció siendo tentado aleluya es poderoso para socorrer a los que son tentados el que padeció tentación él es poderoso para socorrer a los que son tentados todos los creyentes son tentados porque ellos son los hijos de Dios amén y el camino de su padre tiene que seguir entonces ellos sufren tentaciones amén pero solamente los vencedores los que los que toman la salida porque la tentación está pero también está la salida ellos son los que no se quedarán en el piso ellos son los que no se quedarán a la orilla del camino el título para el mensaje de hoy hevesianos ungidos para caminar por las mismas tentaciones de Jesús el Cristo hevesianos quienes son los hevesianos la iglesia del tiempo el fin no es eso sino los hevesianos amén usted sabe que hay una herencia hevesiana en este en este último tiempo amén de la misma manera que Josué repartió herencia hay una herencia para repartirse en esta edad para hevesianos y hevesianos ungidos para caminar en las mismas tentaciones de Jesús el Cristo ahora todo el mundo quizás en esta semana todos los que están aquí fueron tentados para hacer algo hoy yo tuve esta tentación de hacerlo pero no lo hice o yo yo fui tentado a esto estaba que reventaba yo fui tentado a esto o fui tentado a esto quizás usted misma esté siendo tentada o tu hombre esté siendo tentado porque porque Jesús fue tentado en todo y quizás ahora mismo tú estás siendo tentado amén el mensaje está saliendo te sientes cortado y lo tomas personalmente y crees que oh me la tiró y entonces está siendo tentado a pararte y irte al baño mostrar mostrar una intención de reverbería a los santos que no 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 Yo le pido perdón porque yo, yo me anoche me acosté muy rendido usted no se imagina porque entrar en mensaje y ya a mí me agoté tanto que ni siquiera podía coordinar en el mensaje y estaba preocupado porque mi esposa se había ido a ordenar un lugar y no llegaba y pensaba que le podía dar un ataque algo ya estamos en la edad de los mortales y Satán le dice cosas y entonces pensaba que llamara a Carlos para que fuera a verla a ella pero era tanto el cansancio hermano que me acosté y puse amén a las 7 de la mañana puse el reloj para que me despertara y desde ese momento amén poder entrar en ese pensamiento imperfecto que estaba haciendo mientras estaba soñoliento y era este mensaje para ustedes o sea a las 7 de la mañana cuando sonó eso inmediatamente me levanté me equipé bien me puse mi chaqueta gruesa mi ropa gruesa y me senté allí y empecé entonces a coordinar esto que le estoy hablando a ustedes entonces en eso me di cuenta hermano que no había puesto a cargar la pila así que este es un error mío ustedes lo perdonarán bendito Dios Dios les bendiga estaba diciendo entonces que todos los creyentes son tentados amén y que usted y usted quizá amén fue tentado a hacer algo porque todos sufrimos de tentaciones amén esta misma semana usted quizá fue tentado está siendo tentada o tentado a hacer algo todos son tentados una reacción viene para ser tentado y quizá usted mismo está siendo tentado ahora mismo como le decía mientras estoy predicando le parece mal se le muestra una prueba de desapruebo a lo que se parece a Dios o es de Dios porque el postrer estado del hombre en el último tiempo odia lo que se parece a Dios cuanto más lo que es de Dios porque es un espíritu de rechazo a lo que a lo que parece bonito a lo que a lo que es de Dios ese es Satan mismo y quizá usted esté siendo tentado porque piensa que esto va directamente a usted y gracias a Dios que usted se lo puede tomar por usted pero esto es para todos los que estamos aquí amén y ahora mismo quizá usted está siendo tentado y cuando hablo de ser tentado no estoy hablando del picadito de la araña para los de internet que en Chile picadito de la araña significa eso enamoraditos que son tentados las mujeres eso le llamamos picadito a la araña es un dicho acá entonces no estoy hablando de estos picados a la araña no estoy hablando de esas tentaciones yo estoy hablando de tentaciones de los creyentes tentaciones que padecemos los creyentes ahora Jesús fue hombre 100% hombre y Jesús entró en tentación por cuanto fue 100% hombre él era 100% hombre 100% divino pero era 100% humano no medio humano él era hombre y como hombre están poniendo detención verdad él fue tentado sabemos que él venía de Dios y que a Dios él iba a regresar eso lo sabemos amén y también sabemos que era 100% divino 100% humano y 100% divino porque era el mismo Dios en humanidad hebreos capítulo 2 parte 2 dice y todo ello es por gracia y en todo caso no es lo que usted hace es lo que él ya hizo por usted ahora usted no puede hacer una cosa para merecer su salvación amén su salvación es un don dado de Dios usted no hizo nada para ser salvo Dios lo salvó ese es el contexto del texto que quiero llegar porque estoy en el texto este es el texto ahora Cristo llegó a hacer pecado para que usted pudiera llegar a ser justo él se hizo pecado para que usted se haga justicia y él es la clase idónea de autor de nuestra salvación porque él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos vea vea la altura vea la altura suya ahora usted sufre lo mismo que él sufrió amén el profeta dice él 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 sufrió lo mismo que nosotros sufrimos ahora entonces lo que nosotros padecemos es lo que padeció Jesús y déjen déjenmelo leérselo un poquito mucho más clarito él ha sido tentado lo mismo que nosotros somos tentados o sea no nos ha ocurrido ninguna cosa extraña sino amén la que es normal la que la que procede amén de la humanidad la que la que procede amén del ser el ser que somos y él no se avergüenza de llamarnos a nosotros nuestro hermano aunque ustedes son tentados en todo y aunque ustedes tienen debilidades él no se avergüenza de llamarnos hermanos bendito sea Dios que Dios prepare el terreno para los que vienen hermanos porque yo creo que aquí hay algo bueno para nosotros él no se avergüenza de ser llamado su hermano porque él sabe lo que pasamos él conoce nuestras luchas él conoce nuestras batallas y bendito sea Dios ahora muchos no conciben en su mente de que Jesús fue tentado pero la verdad es que Jesús fue más tentado que nosotros todos juntos porque yo no padezco las tentaciones de una mujer pero Jesús padeció las tentaciones de una mujer las tentaciones del grande el chico él las sufrió todas él sufrió por todos él sufrió las tentaciones de todos nosotros juntos bendito sea el señor Jesús no fue un simulador de tentaciones estoy siendo tentado él no él no simuló las tentaciones él no fingía la tentación él sufrió tremendo ataques de tentaciones ataques salvajes Jesús fue terriblemente tentado puesto que él es el sumo sacerdote Hebreos 4 14 dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado y leyendo Hebreos dice y esa es la razón que Cristo dio tenía que llegar a ser un pariente de nosotros un pariente cercano y él descendió de la gloria traspasó los cielos y él fue un hombre y se hizo carne y sufrió las tentaciones suya y mía y se rieron de él como de usted y de mí se ríen e hicieron burla de él como lo hacen de usted y de mí y lo persiguieron a él como lo persiguen a usted como me persiguen a mí oh que es tremendo hermano todo lo que pasó nuestro maestro lo ignoraron amén como la gente es indiferente a lo que tú estás hablando amén lo ignoraron a él como te ignoran a ti y le llamaron Persebú como te llaman diablo a ti también pusieron los mismos nombres insultantes amén se mofaron de él y sufrió muerte bajo la pena capital ese fue tu maestro mi maestro por eso que usted no puede decir le damos gracias a Dios por fulano de tal que nos tiene hasta aquí que va a tener un hombre aquí a usted el que lo tiene aquí es Jesucristo usted está en victoria porque Jesús lo tiene en victoria no es que usted sea un malagradecido de algún hombre no usted le da gracias a Dios por el hombre que Dios puede usar pero la gloria es para Dios aleluya y cuando le digo que la sangre de un profeta no fue la que fue dada para que usted fuera a salvar sino la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo es la que lo salvó a usted y lo lava a usted de todo pecado de toda mancha la sangre de Cristo tiene poder lo creen él tenía que ser falsamente acusado falsamente lo acusaron a él porque usted también falsamente es acusado de la misma manera que él fue acusado falsamente profeta dice ustedes también son acusados falsamente él tenía que llevar nuestras enfermedades porque usted se iba a enfermar él tenía que llevar su pecado porque usted iba a pecar amén porque no eran los pecados de Jesús eran nuestros pecados él cargó nuestros pecados llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados aleluya bendito sea el nombre del Señor dicen amén entonces él llegó a ser un pariente tomando la forma de carne pecaminosa y llegando él a ser como uno de nosotros y haciendo eso que hizo él él pagó el precio y nos redimió otra vez para que ustedes y yo podamos tener compañerismo con el Padre él abrió un camino nuevo esa esa brecha que estaba cerrada Dios Dios la rompió amén para que usted tuviera acceso a la comunión íntima con el Padre Celestial oh que salvador las palabras no pudieran expresarlo a él pues en cuanto a él mismo siendo el tentado ahora él dice el profeta es poderoso para socorrer a los que son tentados aleluya socorrer dice el profeta socorrer que significa socorrer socorrer dice el profeta significa ser compasivo aleluya o sea si él le socorrió a usted él fue compasivo con usted bendito sea el nombre del Señor amén fíjate la casa que se estaba incendiando ahí amén los jóvenes que se han llevado amén para la gloria del Señor el que salvaron la casa el que salvaron el edificio que hicieron ellos ellos tuvieron compasión de esa persona que se estaba incendiando entonces fueron a socorrer a costa de arriesgar la vida que rentaron una cosa que pasara algo amén que el humo ese negro hermano se le entra por el pulmón y se desvanecieran y murieran allí pero ellos sintieron compasión por esa casa o por si alguien había allí en ese lugar amén eso significa de acuerdo a lo que el profeta dice socorrer significa ser compasivo entonces Jesús fue compasivo con ustedes él le dejó la brecha para que ustedes de algunos tengan compasión oh aleluya de los otros tenés compasión bendito sea el Señor Señor esa es la razón de que él llegó a hacer esto para que él pudiera ser compasivo con ustedes quienes son tienen sus altas y tienen sus bajas ustedes yo que un día andamos hermano como que amén el diablo que se nos estrella y se muere y otras veces hermano parecemos títeres el diablo dice el profeta él fue compasivo para ustedes que tienen altas y que tienen bajas aleluya bendito sea Dios así que no se preocupe cuando su pastor tenga baja amén Dios es compasivo con él también aleluya así que si andas flaquito andas débil él es compasivo contigo en esta hora amén él fue compasivo con nosotros cuando ustedes tienen sus altas y sus bajas sus entraditas y sus saliditas y sus tentaciones se hacen tan grandes que ustedes difícil pueden soportar la vez es una tentación tan tremenda hermano que ay hermano que difícilmente pueda ser soportada por ustedes es verdad y entonces cuando él le socorre entonces cuando es compasivo y él se compadece de ustedes él se compadece de mí él se compadece de nosotros cuando tenemos esas tremendas y terribles tentaciones él se compadece de nosotros y él se sienta allí en el trono de misericordia en el trono de misericordia para hacer intercesiones por usted porque él es el sumo sacerdote y no tenemos un sumo sacerdote amén que no puede hacer intercesión por nosotros bendito sea el señor tenemos un gran sumo sacerdote y él se sienta allí en su trono de misericordia para amarlo usted para amarme a mí él conoce mis debilidades conoce mi humanidad usted no necesita enrostrármela él la sabe mejor mejor que lo que usted sabe él conoce todas las debilidades de cada uno de nosotros de esa hermana delgada de esa hermana gruesa de esa hermana chica de esa hermana alta Dios conoce la debilidad de ella y él se sienta cuando esa persona no puede pasar la prueba él se sienta en el trono de misericordia él se sienta allí para amarlo y aunque se desvíen del camino dice él nunca los abandonará aleluya descarriado y todo él no te abandona él todavía vendrá y le tocará la puerta de su corazón eso era lo que me está diciendo el hermano Aguilar que el hermano Patito de cuando en vez lo va a visitar por allá y a veces va con un gorrito así amén y es simpático usted sabe el hermano Patito acuérdale el hermano Patito le dice oye te visitó John Wayne sabero por qué el hermano Patito lo visita al hermano o visita a los hermanos porque todavía le tira lo de Dios él sabe que allí está su hermano aunque ande extraviado digámoslo así aunque ande descarriado Dios tiene compasión de él porque si Dios hubiera querido matarlo ya lo hubiera matado que rato Dios destruye a una persona a la hora que quiere usted no usted no se la tome liviana no me descarriado no me pasa nada como culano no porque usted lo corte enmediatamente pero él es compasivo con él conmigo y con nosotros cuando aún dice estamos desviados del camino él no nos abandonará él todavía vendrá a usted y le tocará su corazón mire lo que dice el profeta aquí dice y si hay una apóstata una apóstata en este edificio hermano yo quiero decirle yo yo he sido una apóstata que es apostata es apostar apostatar del camino de la verdad apostatar no es levantar injuria solamente contra Dios es abandonar los deberes del cristianismo cuando usted se desvía del camino cuando yo me desvío del camino usted hermano Carlos dice yo nunca lo he visto descarriado pero usted no sabe yo también tengo mis debilidades y su tierno amor está para interceder por mí y yo doy gracias a Dios que nunca me he ido del camino pero sé que he estado en debilidades y él ha sido misericordioso pero si hay una apóstata en el edificio uno que ha abandonado los deberes del cristianismo dice que él no sepa que Dios toca su corazón diariamente cuántas personas se están desviadas hermano y Dios está ahí dándole 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 y no se pueden olvidar del camino como quisieran zafarse de eso y parece que el chamás de instancia más todavía eso metió en la cabeza amén diariamente dice y él lo hará mientras usted sea un mortal en esta tierra porque él lo amó y él lo redimió usted y nosotros estamos en nuestra jornada dice el profeta estamos en nuestro camino a la tierra de Canaán estamos en nuestro camino amén que es eterno y bendito y estamos entrando en ese reposo que nuestro Dios nos ha dado y aquí estamos por la por la gracia del Señor y en esa jornada en ese camino somos tentados a pelear con nuestro hermano a pelear con nuestro hermano somos tentados a separarnos a romper a dividir somos tentados a hablar de debilidades de otros somos tentados a apartarnos del camino porque estamos en la jornada y en esta jornada somos tentados somos tentados en toda clase de cosas tentados amén en muchas situaciones pero miren lo que dice la escritura pero somos tentados sin pecar porque él fue tentado en todo pero sin pecado bendito sea Dios Dios le ayude y mis amigos hermanos Jesús sufrió las tentaciones él padeció mucho en las tentaciones y él no fue un simulador de tentaciones él no fue un fingidor disfrutando de las tentaciones Jesús sabe que los hijos de Dios son tentados y Jesús sabe que ellos sufren cuando están siendo tentados Jesús conoce los padecimientos de sus hijos cuando ellos están siendo tentados pero lo que Jesús quiere es que nosotros cuando estemos siendo tentados asumamos una posición de arrepentimiento allí está la tentación Padre oh Dios ayúdame Señor amén asumamos una posición de arrepentimiento bendito sea el nombre del Señor porque Dios está está presto está rápido está allí para socorrer a los creyentes que son tentados por el diablo si mi hermano esa es la pura verdad Hebreos 2 17 verso 18 dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos haciéndose el hombre para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar el pecado del pueblo pues en cuanto el mismo padeció siendo tentados y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados se lo vuelvo a repetir ahora bíblicamente para que usted lo vea y mi pregunta para ustedes mis amigos ¿disfrutó el Señor de las tentaciones? la respuesta es no mi hermano esa es la respuesta no, 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 no 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 mi hermano Él no disfrutó las tentaciones Él padeció Él sufrió amén esa es la respuesta porque aquí la Biblia dice que padeció y en realidad la Biblia nos enseña a nosotros amén que Jesús mismo estaba en compañía de mujeres muchas mujeres lo seguían a Jesús amén fíjese la mujer de Chusa que era del procurador de Herodes del Rey lo seguía María Magdalena lo seguía María Susana y muchas mujeres hermano le gustaba andar en compañía de Jesús y Jesús andaba en compañía de mujeres dice la Biblia y muchas otras nos da los nombres aquí pero dice muchas otras y pone tres amén para que quiera insertada allí pero y dice y de muchas otras pero Él nunca se dejó de llevar por los impulsos del sexo aunque estaba en compañía de muchas mujeres no se no se llegó no se dejó llevar por los impulsos del sexo nosotros debiéramos aprender lo que nuestro padre hizo debiéramos aprender lo que el Hijo de Dios Cristo hizo aquí estando en la tierra no se dejó llevar por los impulsos del sexo porque la Escritura dice que mi Señor fue sin pecado aleluya ahora existe una película ustedes saben que hay una película que tratan de demostrar a mí que Jesús fue tentado por el sexo ellos 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 hicieron una película que tratan de mostrar que Jesús fue tentado y enredado en el sexo con una mujer llamada María Magdalena eso es lo que ellos tratan de demostrar en esta película porque porque como la Escritura dice que Él padeció en todo y por todo pues entonces lo hacen tan humano tan abajo que lo quieren enredarlo amén en una relación hermano con María Magdalena amén con esta mujer amén pero esos son los mismos ataques de Satanás el diablo hermano que trata de dispararle a usted para hacerle este mensaje o para hacerle la Biblia hermano una ilusión una mentira todas esas son mentiras hermano para venderle a este mundo podrido lo que quiere ver lo que quiere oír lo que quiere comer porque este mundo podrido quiere mentiras este mundo podrido quiere comedias este mundo pervertido quiere canciones que oh toma ese puñal cláfame en las venas quiere puras canciones trágicas puras cosas de dolor comedias oh y la mala y la pobre buenita y tan inocente y la mala tan mala eso es lo que quiere el mundo comer esas cosas quiere tragedias quiere películas de terror quiere películas que corra sangre asesinatos toma el diario lo primero que da a las páginas criminales porque este mundo este mundo quiere eso quiere toda clase de cosas sangrientas este mundo quiere chisme este mundo quiere veleidades quiere quiere cagüines este mundo quiere esas cosas y lo más que venden son esas cosas ven que se dice que les contaba una vez a ustedes y lo voy a repetir porque a mi mente viene amén de un amigo que trabaja en la bomba de benzina amén para Argentina donde venden nasta y para otros países gasolina y bueno el amigo ahí tenía un se fue a a poner una esta de videos entonces él arrendaba películas de videos y para la semana santa yo le he informado a ustedes que para la semana santa es cuando más películas de vampiros y de 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 miedo vendía en un hotel en un país no voy a decir qué país hermano lo 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 que más le le pedían en una convención de cristianos eran cosas pornográficas o porque eso es lo que el mundo quiere comer amén eso es lo que el mundo quiere fastama vampiro como le decía a una hermana que una vez que se vistió de bruja le dije hermano ¿por qué no te vestiste de ángel mejor? está bien que tienes vestido de algo pues ya por último no hay que hacer tener que hacerlo pero ¿por qué no te vestiste de ángel como de bruja? si es que no es que a mi hija le ponen una mala nota está bien le ponen una mala nota vístete de ángel pon ponete como una cristiana pero de brujo de vampiro ¿cómo está creciendo en este tiempo el Halloween? ¿para qué fecha el Halloween? ¿el día de los muertos? ¿el día de los muertos el día de brujo? peritismo cosas satánicas vienen de la iglesia católica eso es lo que quiere este mundo cosas podridas mentiras canciones trágicas el mundo está lleno de cosas de tragedias llenas de tragedias películas de sesos películas sangrientes el mundo quiere ching gregagüines amén y ahora sabemos por la historia que a María Magdalena le gustaban los hombres poderosos María Magdalena no era una prostituta barata amén no estaba para allí en la huertecita de Refalón ni al otro lado del puente amén ni en la retonda tanto no María Magdalena era María Magdalena tenía un perfume hermano que se lo vendía a los pobres le había que comer a todos aquí no importa que use yo el perfume que use amén vos o o laura que se yo Carolina no sé comimos dos tres o cinco pero con ese perfume hoy sí podíamos dar a los pobres Judas era muy matemático María Magdalena usaba perfume fino mi hermano y con el orden María Magdalena oye hermano cualquiera que haya atendido María Magdalena hermano era tremenda era una prostituta se cuenta de renombre buscaba monarcas buscaba reyes buscaba príncipes amén no era una simple prostituta no se ponía un simple perfume amén no no se bañaba con agua el río no ella hermano era fina quizás cuanta espuma tenía su su perfume hermano era era fina ella era una mujer poderosa el perfume que usaba hermano no era a mil pesos el litro dos dólares el litro no era un perfume caro carísimo de un alto precio esta era la mujer María Magdalena los monarcas los monarcas los reyes los famosos caían a los pies de esta mujer porque porque ella su su silueta y su este hermano era atrayente era era poderosa y cuando ella oyó de la fama de Jesús ella sabía que con una sola miradita que le hiciera no necesitaba dos porque usted cuídese de la mujer cuando la mira dos veces o cuando la mira la primera vez no hay problema pero cuando ella la mira dos veces porque ella le hizo una escania y es peligrosa una miradita nomás usted no pasa nada pero con una mirada así hermano esa mirada la única manera de escaparse ella salía arrancando como lo hizo José la única manera de escaparse fue arrancar y no a muchos le gusta correr porque se cansan y yo dice no tengo la culpa dice es que es que es que al chancho si le dan a flecho se lo come bien chancho eres pero una oveja claro el chancho come eso pero una oveja no verdad entonces esta con una simple miradita hermano y los hombres caían rendidos y este cuando fue a Jesús le dio una mirada a Jesús y Jesús le dio una mirada de compasión siete virtudes nueve dones operando contra el Espíritu y Satán que saía María Magdalena y María Magdalena bajó los ojos y cayó rendida a los pies fue vencida amén porque esta mujer amén supuestamente ramera amén pero no esta a chaucha la pila sino ramera por la posición de buscar hombres de fama esta mujer salía al encuentro de todo hombre famoso y la fama de Jesús estaba corriendo no era que Jesús quería ser famoso el acierto la palabra disiniendo los corazones de la gente hermano era tan real que eso hermano hacía extender la fama más que Salomón porque ahí había uno más grande que Salomón ese era su padre ese era mi padre y cuando esta mujer oyó de la fama de Jesús ella fue para ir a su encuentro esa era esta mujer esta clase de mujer ramera amén San Lucas 36 50 amén quiero invitarlo a leer conmigo para ir cerrando esta predicación y yo espero que no se salgan del contexto hermano porque yo porque yo sentí mucha mucha presencia de Dios cuando llegué a esta parte que voy a llegar aquí y yo sé y yo sé que hermano eso eso amén no lo voy a no lo voy a hallar en San Lucas 36 50 36 50 creo el amén el versículo pero búsquenme allí hermano el asunto de María Magdalena del fariseo y la prostituta de Simón amén de Simón búsquenme porque me lo me lo olvidó insertar el versículo aquí ustedes que tienen concordancia biblia porque yo no la tengo aquí en este momento de Simón el fariseo parece que está aquí en San Lucas 7 8 amén en 8 en 8 parece amén 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 ya pero estoy en la casa del fariseo es en el 8 parece la que le daba los pies cuando le daba los pies en esa parte ya gracias vamos a ver 8 47 amén Lucas 7 vamos amén listo gloria ya ahí está tenemos 86 al 50 Lucas 7 36 al 50 vamos a ir despacio y uno de los fariseos le regó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa era un hombre de dinero era un hombre poderoso amén era un un hombre de estatus elevado y le rogó a Jesús que comiese con él y entrando en casa el fariseo se sentó en la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa de casa el fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regalar las lágrimas con sus pies la mujer agradecida y lo enjugaba con su cabello y besaba sus pies y lo enugía con perfume y cuando vio esto el fariseo que había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora entonces respondiendo le dijo Simón como que no sabía nada de lo que estaba pensando una cosa tengo que decirte oh sí maestro di claro una creador tenía dos deudores el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta y teniendo ellos no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di a cuál de ellos él amará más oh respondió Simón dijo pienso que aquel a quien se le perdonó más y dijo rectamente ajuzgado y vuelto a la mujer le dijo Simón ves ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con sus lágrimas lo ha enjugado con su cabello no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite maestra me ha ungido los pies con perfume por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más a quien se le perdona poco a poco se ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecado pero le dijo la mujer tu fe te ha salvado ve en paz fíjense una simple lectura pero saben ustedes porque este este fariseo sabía que esta que esta mujer era una prostituta que era una ramera porque según la historia cuenta la historia no la biblia se dice que Simón mismo fue el que condujo a esta rama a esta dama a la prostitución él fue la que él fue la que la prostituyó a esta mujer y por eso dijo si este supiera porque él sabía quién era aquella mujer esta era una mujer muy agradecida del señor yo cuando sentí esto hermano sentí mi corazón porque porque yo soy un agradecido de Dios yo me identifiqué con esta ramera no fue tanto el carísimo perfume que derramó sino las lágrimas que ella derramó en los pies de Jesús porque las lágrimas de esta dama arrepentida tienen un valor incalculable y las lágrimas de una hija de Dios o de un hijo de Dios derramado en su presencia tienen un valor incalculable esta mujer era una agradecida de Jesús y este su pastor es un agradecido de Jesús porque qué sería de mi vida si Jesús no hubiera salido al encuentro qué sería de mi vida hermano quizás estaría en una cárcel quizás estaría en un hospital o lo más lógico en el en el manicomio con mi mente perdida hermano o quizás pagando por las calles pero yo soy un agradecido de Dios y esta mujer era una mujer agradecida de Dios agradecida de Jesús ella estaba agradecida y las lágrimas que derramó delante de Jesús no eran lágrimas de sufrimiento sino de un vivo deseo en su corazón de agradar a Dios de bendecir el nombre del Señor de besar esos pies que le habían socorrido que lo habían salvado a él en su interior tenía un vivo deseo de adorar al maestro y de que en todo lo que él tenía amén a hacer un sacrificio para Dios ella tenía en su interior agradar a quien le había ayudado a ella a quien la había socorrido eran lágrimas de agradecimiento cuando Jesús pudo haberla mirado y haber abusado de ella sin embargo él la amó y con su mirada hermano él le sacó los espíritus que tenía esta mujer pecadora y ella llegó a ser libre de ese demonio que le hacía hermano buscar hombre de fama que le hacía hermano prostituirse ella ella fue libre gracias a la tierna mirada de Jesús y como nos vamos nosotros a agradecer a Dios amén Jesús había abus Jesús si hubiera querido abusar de ella lo hubiera hecho sin embargo él la amó y Jesús la libertó a ella de este espíritu terrible y ahora esas lágrimas que ella estaba derramando pudieran ser pudieran haber sido puestas en una redoma amén en un cántaro en un barril en una gran botija o una dama juana fíjese hermano porque eran las lágrimas de agradecimiento ante nuestro Dios Todopoderoso no fueron las mismas las mismas lágrimas del godario que tenía Herodes cuando uno de los suyos se suicidó y echó una gota a mí porque ni siquiera le cayeron dos lágrimas hermano este bastardo sádico sexual pervertido debía lamentar que no era otra cosa que un instrumento del infierno y perdone el señor este este gran desprecio a este hombre pero no no solo lo desprecio yo sino que la humanidad misma porque no conozco un solo hombre con cordura que jamás le ponga el nombre a su hijo llamado nunca le han puesto un nombre llamado Herodes porque son nombres que han quedado malditos perpetuamente de hombres que verdaderamente hermano fueron los verdaderos asesinos autores demonios salidos del infierno para ir en contra de nuestro amado Jesús bendito sea el nombre el señor salmo 56 7 9 dice escaparán ellos por la iniquidad no van a poder escapar hermano llegará el tiempo en que ellos tendrán que ser juzgados dice oh derriba en tu furor los pueblos mis huidas tú las contado todas y pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas mis lágrimas en tu libro serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare y en esto conozco que Dios es por mí fíjense en este detalle hermanas creyentes cuando esta mujer que había sido una ramera estaba poniendo esas lágrimas ella estaba poniendo toda su gratitud delante de Dios ella estaba poniendo todo su amor hacia Jesús ella estaba poniendo allí cada lágrima amén estaba poniendo allí toda su vida porque ella estaba poniendo lágrimas amén de gozo de un sufrimiento que ya había pasado ella estaba poniendo esas lágrimas y todo el recuerdo de aquellos demonios que la tenían a ella prisionera ella estaba poniendo delante de Jesús todo su historial señor tengo todas estas debilidades tengo todas estas flaquezas soy un caminante señor soy uno que estoy sentado en la silla soy un músico un diácono pero quiero poner todo mi historial delante de ti porque yo sé señor que tú no eres un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades yo sé que tú estás aquí en esta hora para perdonarnos señor y que si alguno hubiere pecado tú dijiste señor abogado tenemos para con el padre jesucristo el justo y aquí en esta hora padre yo pongo todo mi historial delante de ti perdona tu siervo señor perdona las fallas señor perdona mi flaqueza señor en mi humanidad señor pero yo sé señor y tengo plena certidumbre de fe que si una mujer en esta hora Dios levanta su mano en arrepentimiento si un hermano cierra sus ojos y hace una oración a Dios quedará limpio de todo pecado porque tenemos a uno aquí que puede ofrecer el sacrificio por todo el pueblo señor gracias señor por esta tu palabra gracias señor porque estas lágrimas nuestras señor no son lágrimas de dolor de ser un creyente sino que son lágrimas de agradecimiento porque tú has sido bueno con nosotros porque tú nos mantienes todavía con nuestras esposas con nuestros hijos a pesar de todas las tentaciones que nos han venido a pesar de los errores hemos encontrado en ti señor jesús el oportuno socorro padre gracias señor por este culto que nos has dado en esta hora y sabemos que todos sufrimos tentaciones padre bendito sea dios sabemos que un verdadero creyente tiene agradecimiento delante de ti y tú oh dios pondrás mil lágrimas delante del señor te sentarás allí para interceder delante del pueblo padre mío de aquí en adelante señor no permitas que ningún creyente en este lugar se retraste de su profesión que sigan hacia adelante que no se fijen en la batalla que no se fijen en los problemas de la vida y como decía el predicador en el culto pasado que no cuestionen al señor señor déjanos resignarnos al propósito de predestinación que has tenido para cada uno de nosotros pero no permitas que nuestras debilidades señor nos hagan retrastarnos de nuestra fe déjanos seguir hacia adelante como verdaderas hijas y verdaderos hijos de Dios mientras el pueblo se pone de pie para adorar a Dios mientras le da un agradecimiento a Dios las hermanas que están en el turno si no están en el espíritu pueden salir levántese y denle un aplauso al Dios todo poderoso aleluya hebreos capítulo 5 versículo 7 y 9 en los cuales los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte fue oído él fue oído con un amén por su referencial temor que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen cuantos quieren ser sanado en esta hora o si quiere ser sanado dígame amén señor jesucristo le libera y le sane en esta hora mi hermano él aprendió así porque nació como nacimos nosotros él aprendió así hermano en obediencia y la obediencia nos pone a todos nosotros en sumisión al señor jesucristo por la gracia y por su amor obediencia nos hace aceptar el propósito de predestinación en nosotros con mucha humildad y con mucha sencillez y con mucha amén reverencia delante de Dios gracias padre no estamos aquí para cuestionarte sino que estamos aquí para agradecer no estamos aquí para mirar las debilidades de otro sino para mirar las debilidades nuestras y hemos venido aquí en plena certidumbre de fe que tú eres tan bueno y tan noble y tan grande y te compadeces de nuestras debilidades gracias Jesús gracias por tu amor señor gracias por esta tu palabra mientras tu pueblo te alaba y ellos te bendicen aleluya 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 al cordero damos gloria mi hermano ooooh